En el Pozo María Luisa Murieron cuatro mineros Mirá, mirá Marusiña Mirá, mirá cómo vengo yo Traigo la camisa roja De San Pedro y un compañero Mirá, mirá Marusiña Mirá, mirá cómo vengo yo Traigo la cabeza rota La, 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 la Que me la rompió un barreno mirá Mirá, Marusiña Mirá, mirá cómo vengo yo La, 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 la Santa Bárbara bendita La, 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 la Al tornare a los mineros Mirá, mirá Marusiña Mirá, mirá Marusiña Mirá, mirá cómo vengo yo Al tornare a los mineros Mirá, mirá Marusiña Mirá, mirá cómo vengo yo Mirá, mirá Marusiña Mirá, mirá Marusiña Gracias por ver el video.